Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a este subcentro de estudio de francés. Es muy importante comenzar este centro diciéndoles que lo primero que ustedes tienen que tener muy claro es que se van a presentar a una prueba que ustedes escogieron. Los jóvenes que presentan su examen en francés fue porque escogieron este bello idioma para realizar su examen. Por lo tanto, ya tienen un gran porcentaje de la prueba ganada. Además de que el francés, al ser una lengua romance, tiene muchas estructuras parecidas al español y esto les va a ayudar a ustedes en muchos momentos durante la prueba para poder entender los textos a los que ustedes se van a enfrentar. ¿Cuáles son mis recomendaciones generales para ustedes? Primero que todo, cuando ustedes reciban su examen, luego de llenar todos sus datos, tomen su examen, Inicien leyendo el título del texto. Una vez que ustedes han leído el título del texto, van a pasar a leer las preguntas. Con esto, con el título, más leyendo las preguntas, ustedes tienen una idea de lo que el texto puede tratar. Luego vamos a leer el texto. En el texto, vamos a subrayar frases que le den respuesta a las preguntas. Primeramente. De nuevo, vamos a leer las preguntas. Y van a descartar aquellas respuestas que ustedes consideren no son correctas. Luego, cuando ya ustedes tienen una o dos respuestas que ustedes dicen, me parece que estas pueden ser, van a ir de nuevo al texto y van a verificar que la respuesta que usted escogió concuerda con lo que se dice en el texto. Esas son recomendaciones generales. Ustedes también, con la experiencia que han ido adquiriendo a lo largo de estos años del aprendizaje del idioma francés, van a tener otras recomendaciones que sus profesores les han dado. Pero estas son mis recomendaciones y me han dado mucho éxito con mis estudiantes. Una vez que ustedes han seguido estas recomendaciones, van a preguntarse ¿En qué debo fijar mi atención cuando leo? Como yo les he dicho, el francés es una lengua que tiene mucho, mucho, mucho de palabras que se parecen, que se ressemblent al español. Entonces, se son de mots que un appel, de mots transparentes, son palabras que se llaman palabras transparentes. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en un texto la palabra apartement. Ya tienen una idea de lo que estamos hablando. Pueden encontrar en un texto otra palabra transparente a nuestro mot transparente. Por ejemplo, garage. Y como ça, il y a pas mal de mots. Te van a encontrar muchas otras palabras. Ambulance. Accesible. Esto, jóvenes, les va a ayudar a ustedes a ir entendiendo el texto. ¿En qué debo fijar mi atención cuando leo? En el tiempo verbal. Esto es muy, muy importante. Porque el tiempo verbal del texto le indica a usted parte de la respuesta. Porque si el texto está en presente, las preguntas estarán en presente. Si el texto está en pasado, lógicamente que las preguntas van a estar en pasado. Si el texto está en futuro, pues también así van a estar las preguntas. Y en imperfecto, acordémonos que el imperfecto puede estar combinado con el pasado compuesto. Cuando yo digo que hay una combinación es porque el pasado es una acción que se hizo. Je suis allé. El imperfecto es una acción que se hizo en el pasado, pero que duró. Quand j'étais petite, ça c'est l'imparfait. Entonces, chicos, ahí tenemos lo que llamamos en francés la concordancia de tiempos. Muy importante para poder entender el texto. ¿Qué debo yo ver cuando leo? Y esto es muy importante. Cuando ustedes vayan ahorita a sentarse a leer los textos para trabajar en las preguntas, tienen que leer desde la primera frase. ¿Por qué? Porque sucede que a veces no leen la fecha. Si es una carta la que viene en el texto, no leen la fecha. Y entonces, ¿qué sucede? Que al buscar la respuesta no la encuentran. ¿Por qué? Porque no leyeron la fecha. ¿Ok? Entonces, quiero que lo tengan claro. Esto, por favor. En todos los textos van a leer desde, digamos, si hubiera fecha, hasta la última frase. Y no dejen de leer lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que está muchas veces dentro del paréntesis resulta ser que es un sinónimo de una palabra. O es la explicación de algo en francés. Pero, al estar dentro del paréntesis, esto les va a ayudar a ustedes a entender un poco más el texto. Entonces, espero que quede claro. Por favor, el día que ustedes se enfrenten a la prueba de Bach, Alors, fée comme ça, lisée a partir de la première phrase jusqu'à la dernière. Voilà. Y no olviden de leer lo que está dentro del paréntesis. Ahora, al tomar yo un texto, yo les dije que leyeran el título. Tenemos una idea. Pero también hay textos que están ilustrados con imágenes. Yo tomo el texto, veo el título y veo una imagen, tengo una idea de lo que trata el texto. Entonces, el texto va a tratar de algo que está representado en esa imagen. Para entender un texto, no es necesario entender el 100% de las palabras que están ahí. Ustedes pueden entender el texto con frases simples. Y ahora, cuando veamos algunos textos que los vamos a ver y los vamos a analizar, yo les voy a decir, en esta frase podemos quitar esto y el texto se sigue entendiendo. Entonces, vamos a fijar nuestra atención en frases simples. Pero, no debemos leer entre líneas. No puedo tomar un texto y leer entre líneas. Porque eso me puede conducir a un error. Creo que con estas recomendaciones, ustedes van a estar muy seguros de que su examen va a ser totalmente exitoso el día de su prueba. Bien. ¿Cómo puedo estudiar para el examen? Esto es muy importante. Porque ustedes van a decir, pero es comprensión de lectura. Sí, es comprensión de lectura. Pero para yo poder comprender los textos que están en la prueba, yo tengo que saber vocabulario. Entonces, ¿cómo van a estudiar? Ustedes pueden tomar uno por uno de los objetivos del examen y verificar que sus conocimientos estén de acuerdo a los contenidos que usted debe saber. Por ejemplo, si tomamos la distribución priorizada de ítems dada por el MEP para las pruebas, nos encontramos que el primer objetivo general del programa de francés y sobre el cual vienen textos para evaluar en la prueba dice «Décrire las caractéristiques de personas, de los animales, de las cosas». Ok? Yo tomo eso. Este es el objetivo del programa. Si yo, al tomar el contenido de ese objetivo, no recuerdo uno de estos contenidos, pues entonces, ¿qué hago? Busco la información. Busco la información en el libro, en los apuntes de clase, en una página de internet. Busco la información para sentirme seguro que yo de ese objetivo tengo muy claro los contenidos. Luego, ¿cómo van a estudiar también para ese examen? Ustedes pueden descargar exámenes de años anteriores y los pueden realizar. Y como les dije también anteriormente, pueden buscar en internet, perdón, páginas que les permita repasar vocabulario. Tiempo verbales y aquel contenido que aún no les queda claro. Ahora bien, si ustedes sienten que aún hay vacío en los contenidos para algún objetivo, pueden dirigirse a sus profesores para aclarar dudas sobre esos contenidos. Creo que con esto, ¿cómo puedo estudiar para el examen? ¿Cómo puedo entender un texto? Ustedes pueden enfrentarse ya a la prueba que van a realizar de bachillerato. Para esto, vamos a trabajar algunos textos. No podemos trabajar todos los textos porque no nos da tiempo. Lamentablemente. Pero vamos a trabajar textos de los cuales vamos a tener algunas ideas que me van a ayudar para los otros textos. Si ustedes tienen dudas, pueden dirigir sus preguntas de forma respetuosa al grupo que está dispuesto para atender y evacuar sus respuestas en estos momentos. Bien. Bueno, hay un texto que yo escogí para trabajar con ustedes. Primero, porque es un animal que se encuentra en Costa Rica y que se conocemos bien y que se conocemos bien. Y también porque hay algo que me atrae la atención. ¿Por qué escogí este texto? Primero, porque vamos a hablar del perezoso. Un animal típico de nuestra costa caribe. Y luego porque hay algo en el texto que me llamó la atención. Yo les dije, vamos a ver. Primeramente, vamos a leer primeramente el título. Y este título tiene una imagen. El texto tiene una imagen. Entonces, donde yo leo Le parecé a trois doigts, veo la imagen. Ya sé de qué me va a hablar el texto. Pero, una cosa es Le parecé a trois doigts. Y otra cosa es Il a trois doigts. Hay una gran diferencia en el título de este texto con la A. La A está tildada. ¿Y por qué está tildada aquí? Porque está utilizándose como preposición. No se está utilizando, como el ejemplo que les estoy poniendo, Il a trois doigts. Aquí, en el ejemplo que yo les estoy poniendo, estamos usando el verbo AVOIR, que significa TENER. ¿Sí? Le parecé a tres doigts. Pero, también, el parecé a tres doigts me indica una diferencia que voy a encontrar en este texto. ¿Ok? Esa A tildada me va a indicar ya una diferencia que yo voy a encontrar en este texto. Bueno, entonces, vamos a leer el texto. Vamos, antes de leer el texto, perdón, vamos a ver las preguntas. Le parecé a tres doigts. Le parecé a tres doigts. Le parecé a tres doigts. Le parecé, donc, lee las preguntas y nos vamos al texto. Tenemos que, dice, le parecer a tres doigts y un mamífer que mesure environ 60 centímetros. Ok, ya me va dando características de l'animal. Ya tengo que mide 60 centímetros y pesa 4 kilos. Una primera característica. Atención aquí. Aquí vean, por favor, la diferencia donde tenemos la frase. Tenemos la a acentuada. Y luego tenemos a trois doigts. Tenemos el verbo avoir que significa tener. Por lo tanto, el texto nos está diciendo que le parecer a, tiene, perdón, tres dedos. Continuamos leyendo. Le parecer a trois doigts es común en Costa Rica. Ok, ya nos está diciendo dónde encontramos este animal. En Costa Rica, en las costas del Caribe y en el Pacífico del país. Hasta dos mil cuatrocientos metros de altitud. Continuamos la lectura. Y vamos a encontrar que también el texto tiene el verbo vivir, que significa vivir, habiter. Él vive desde Honduras hasta América del Sud. Nos da otro lugar de donde podemos encontrar. Le parecer a trois doigts. Continuamos leyendo. Y le dije al iniciar que uno de los objetivos generales del programa es describir las características de personas desanimadas de cosas. Este texto tombe bien en su primer objetivo. Este texto se ajusta muy bien a este primer objetivo. Porque aquí nos está describiendo, dando características de un animal. Nos está hablando de calidad física, de la talla. Voilà, donc. Nos da cualidades físicas de este animal. Continuó leyendo. Les dije que, por favor, no dejen de leer lo que se encuentra dentro de paréntesis. Un ejemplo muy claro aquí. La forure. Van a decir, no entiendo qué significa forure. No, se van a complicar. Porque la palabra está explicada dentro de los paréntesis. Vemos que dice la forure. Entre paréntesis, le pelage. Le pelage, podríamos decir que es una palabra que la podemos pensar en español. Y decimos, va, pelaje, pelaje, pelaje. Entonces, eso ya ustedes lo entendieron. No entendieron la palabra la furura, pero entendieron le pelaje. Yo voy a leer. L'appelage du peruseux est brun. Colores, gris à beige. E est très dur et fort. Podemos entender claramente dur et fort. Un peruseux possède une tête ronde pourvu d'un noeud relevé. Des dents ressemblant à celle d'un port d'oreille rudimentaire. Sa queue est très courte. Sa queue. Talvez esta palabra puedan no entenderla. Pero, al decirnos que sa queue est très courte, que su cola es corta, y al ver nosotros le paruseux, porque no solamente le hemos visto en esta imagen del texto, le paruseux aparece en muchos libros y en muchas revistas nacionales. Entonces, ustedes tienen una idea de cómo es este animal. Bien. Ya vieron el texto. Ya habíamos visto anteriormente las preguntas. Y ahora voy a buscar, entonces, las respuestas a las preguntas que me hacen. Insisto, 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 jóvenes. A. Le paruseux a trois deux. Y veo. Entonces, descarto aquellas que no me van a servir para dar la respuesta. No puedo decir que est un animal, rar ou costa rica. No. No puedo decir dar la respuesta de diciendo que a y longue que porque anteriormente vimos que sa queue est très courte. Continuamos. Nos quedan dos respuestas. Le paruseux a trois deux. Un moins de deux au pied que au main. Measure plus de cinquante centímetros. Ok. Puede ser que ustedes duden entre la A y la B. Pero si nos vamos al texto, la A, el texto es muy claro. Porque el texto dice que le paruseux a trois deux. Le paruseux a trois deux. A trois deux. A trois deux. Donc, la respuesta A dice que tiene menos dedos en los pies que en las manos. Y el texto dice que le paruseux a trois deux. Le paruseux a trois deux au pied et de deux deux au main. Mais le paruseux a trois deux ont la même deux, la même deux que au main que au pied. Tiene los mêmes dedos tanto en las manos como en el pie. ¿Qué nos quedaría? La respuesta B. Measure plus de cinquante centímetros. Si nos referimos al texto, el texto dice que mide alrededor de sesenta centímetros. Aunque la respuesta no es exacta aquí, pero tenemos que una respuesta nos dice que mide más de cincuenta centímetros. Continuamos con la segunda pregunta. Le paruseux a trois doigts. Dice la respuesta A, au pieu et main, le même nombre de doigts que celui a deux doigts. A plus de doigts que le paruseux a deux doigts. Et le paruseux a deux doigts sont identiques, n'a pas de doigts aux mains. Bien, vamos descartando. Ok. Le paruseux a trois doigts, a au pieu et main, le même nombre que celui a deux doigts. No es correcto. Uh-huh. Dice que le paruseux a trois doigts a plus de doigts que le paruseux a deux doigts. Ok. Si nos vamos de nuevo al texto, puede ser que esta sea una de las respuestas. Dice, le paruseux a trois doigts ou le paruseux a deux doigts sont identiques. Totalmente incorrecto. Porque tienen una gran diferencia. Ok. Entre sus dedos. Le paruseux a trois doigts n'a pas de doigts aux mains. Totalmente incorrecto. Porque si tiene, si tiene dedos en las manos. Entonces, jóvenes, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que la respuesta correcta entonces es la B. Le paruseux a trois doigts a plus de doigts que le paruseux a deux doigts. Sería la respuesta correcta. Continuamos con la tercera pregunta. Dice que le paruseux a trois doigts vit dans toda América? No. En América del Sud, uniquement no. Porque en América del Sur, no. Porque vive en Costa Rica también. Sur la Cote Caraïbe et Pacífica de Costa Rica, ok. Entonces, ya, nos va sonando esta respuesta. Le paruseux a trois doigts vit a plus de 2400 mètres de altitud. No es correcto. Porque dice en el segundo párrafo del texto que le paruseux on le trouve sur la Cote Caraïbe et Pacífica du pays et jusqu'a. La palabra jusqu'a significa hasta. 2400 mètres y en la pregunta nos dice que vive a más de 2000 mètres de altitud. perdón, a más de 2400 mètres de altitud. No es correcta. No es correcta la A tampoco, no es correcta la B tampoco. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C. Bien, vamos con la pregunta cuatro que dice le paruseux. Mange les feuilles de diferentes arbres possèdent un long cœur a un furio très douce n'a pas de don. Si nos vamos al texto de nuevo, ya hemos hablado que la cola es corta, por lo tanto, esa no sirve. dice que su pelaje es suave y nos vamos y dice que su pelaje es duro si nos regresamos al texto. Luego dice que le paruseux n'a pas de don. Tampoco está correcta porque si nos regresamos al texto leemos que dice un paruseux posé de don. De don. Entonces si tiene dientes por lo tanto esa respuesta no me sirve. ¿Cuál sería en este caso la respuesta correcta? La respuesta correcta es la a. Bien. Este texto lo escogí porque tiene varios aspectos en los que ustedes tienen que fijarse. Hay textos más fáciles y hay textos más difíciles. Este texto tiene mucho. Tiene la diferencia del verbo avoir con la preposición a. Tiene o si también tiene la diferencia de la comparación moins y plus recordemos las comparaciones moins menos plus más espero que este texto esté claro que les haya quedado claro vamos a pasar a otro texto que lo considero fácil pero que también es importante ¿por qué? porque aquí vamos a repasar un poquito las preguntas las preguntas son importantes ¿Qui? ¿Que? ¿Combien? ¿Aquale heure? ¿O? ¿Dó? ¿Cómo? ¿Purcua? Todas estas preguntas son importantes y les van a ayudar a ustedes a entender también el texto en este caso lo que tenemos son mensajes cortos pero vamos a poner en práctica las preguntas El primer mensaje dice Bon, on se retrouve devant la porte du teatro as ses heures Segundo mensaje dice La machine a café est en panne Et le troisième dit Ah non désolé Monsieur Jardin est absent actualment Tres mensajes No hay título Yo les había dicho que nos vamos a fijar en el título y después del título vamos a ir a las preguntas Aquí no tenemos título entonces como son mensajes y son cortos pues lo leemos de una vez Nos vamos a trabajar ahora las preguntas y las preguntas dicen la primera Le message en es la réponse a la cuestión Aquí nos están evaluando sobre preguntas Y les recuerdo que no solamente hay preguntas avec de modo interrogatif sino que también hay preguntas d'inversión ¿Qué es una pregunta d'inversión? Es una pregunta donde yo paso el verbo de la frase adelante del sujeto Yo digo Pero si yo voy a hacer una pregunta con inversión que al pasar el verbo adelante de la frase digo Ahí estoy invirtiendo la frase En estos mensajes nos vamos a encontrar ese tipo de pregunta Por lo tanto dice Le message A es la respuesta a la question ¿Ce a que hora le film? ¿On se voit o y quand? ¿Tu paras a que l'heure? ¿Tu vienes demain? Si nos vamos de nuevo al mensaje el mensaje solamente dice perdón Bon On se retrouve y me da dos ideas Devant la porte a ceser Ok Entonces ¿Qué tengo que hacer yo como estudiante? Me voy de nuevo a ver la pregunta sobre el mensaje uno ¿Ce aquel le film? No ¿Por qué? Porque me están dando dos datos Entonces esta no me sirve Si yo hago la pregunta ¿On se voit où? La respuesta va ser devant la porte Si yo hago la pregunta ¿Quand? acesor Tenemos ahí la respuesta correcta para ese primer mensaje Sin embargo vamos a analizar las otras respuestas ¿Tu para quelle heure? En ningún momento en el mensaje me habla de que yo me voy Me están hablando de que nos vamos a encontrar Por lo tanto la C no me sirve Tampoco porque yo no estoy diciendo que voy a regresar o que voy a venir mañana yo lo que estoy diciendo es que nos vamos a ver delante de la puerta del teatro a las 16 horas pasamos a la pregunta 2 je vois le message 2 y je demande vamos a ver el mensaje 2 dice la machine a café est en pan le recuerdo que esto es una expresión être un pan quiere decir que está dañado que el aparato no funciona entonces nos vamos a la pregunta yo tengo que hacer una pregunta para dar esa respuesta voy a comenzar partiendo de la respuesta D es que la machine rende la monnaie no me está dando la pregunta para decir que la machine tampana por lo tanto no me sirve ¿cómo bien coute una taza de café? no me dice el mensaje 2 por lo tanto no me sirve le magasin oeuvre a quelle heure? en el mensaje 2 en ningún momento se menciona le magasin la tienda no habla de magasin on on appellé le reparateur bien sûr ça c'est la réponse correcte se llamó a la persona que sabe reparar la máquina le reparateur en este caso marcamos entonces la la respuesta correcta es la a continuamos con la otra pregunta on me répond le message parce que j'ai demandé nos vamos a la message 3 ah non désolé monsieur jardin est absent actuellement monsieur jardin est absent ok yo me voy a la pregunta que dice on me répond le message 3 parce que je demand que pregunta van a hacer entonces aquí para que yo tenga esa respuesta alors y si si monsieur jardin monsieur duran est là no me sirve no me sirve la tachamos es que monsieur jardin est en vacances no estoy preguntando que está haciendo monsieur jardin nos quedamos pensando esto es posible aló quita la pare no me sirve porque si yo digo aló quita la pare la respuesta va a ser monsieur jardin y eso no es lo que dice el mensaje 3 entonces cuál va a ser la respuesta en este caso la respuesta correcta va a ser la c y aquí es jóvenes donde se da lo que les acabo de explicar no solamente hacemos preguntas como interrogatif podemos hacer preguntas con inversión de sujeto y este es un ejemplo muy claro donde la pregunta dice peux je parler la frase original sería je peux parler a monsieur jardin esa es la frase je peux parler je peux parler a monsieur jardin pero al convertirla en pregunta peux je parler a monsieur jardin ya es otra cosa por lo tanto la respuesta correcta para el mensaje tres es esta porque si yo digo veux je parler a monsieur jardin la respuesta va ser monsieur jardin et absent y ahí está clara la respuesta para este mensaje bien vamos a analizar otro texto un texto bonito muy bonito y muy fácil y muy fácil de comprender creo que el vocabulario de este texto está sencillo y si no está sencillo no importa porque aquí se aplica uno de los consejos que les dije lean frases lean frases sencillas no lean todo pero no me lean entre líneas el texto está adornado con palabras muy bellas pero no las necesito para entender ok dice lo primero que les dije lean el texto perdón el título ya me da una idea me va a hablar el texto de la familia y de una acción diner cenar que va se hace en familia pero luego dice tal vez van a decir hoy no me recuerdo qué significa cela cela quiere decir esto no tiene precio bueno por cuestión de tiempo no voy a darle lectura a todo el texto pero sí les voy a señalar frases que nos van a ayudar a responder a las preguntas les dije primero vamos a leer el título y luego nos vamos a ir a las preguntas la primera pregunta dice actuellement la importancia de augmente de plus en plus entonces con esa pregunta ya me hago una idea cuando voy enfrentarme la lectura la lectura del texto segunda dice diner en familia n'a pas de prix cette phrase veut dire ok ya leí el título y esto n'a pas de prix es una frase que está en el título por lo tanto ya van teniendo una idea de lo que deben responder aquí en esta pregunta otra pregunta dice les repas familia represent ok represent entienden les repas les repas son las comidas entonces cuando ya vayan a enfrentarse a la lectura del texto tienen una idea de donde también tengo que fijar la lectura y finalmente dice la familia doit prendre a a que tiene que aprender la familia la familia perdón entonces nos vamos al texto el texto dice nous dinos en familia estela n'a pas de prix ok ahí ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta continuamos leyendo porque una de las preguntas se refiere a lo que dice en esta frase notre société accorde une place de plus en plus importante a nouvelle tecnología tenemos la respuesta a otra pregunta seguimos continuamos leyendo y dice que nos avons de plus en plus tendance a abandonner los rapports interpersonales les le liens et compta diré avec notre entourage yo sé que tal vez ustedes en este momento no pueden retener todas las preguntas pero al llegar a este punto nos podemos devolver nos vamos a ir entonces a responder las preguntas primero un consejo aquí una de las preguntas que ya vimos que es lo que pasa la frase está en el título entonces vamos a la pregunta que dice eso no 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 está en el título que entendieron jóvenes ustedes con esta frase que diner en familia es tres important que el faut sacrifier le repas familial que le repas virtuel son mieux que diner en familia es tres cher n'a pas de prix n'a pas de prix entonces no puede decir la de la descartamos diner en familia es tres cher la descartamos que le repas virtuel son mieux jamé jamás que faut sacrifier le repas familial non plus jamé on ne doit pas sacrifier ça que nos queda que diner en familia es très important eso es lo que quiere decir la frase n'a pas de prix por lo tanto la respuesta correcta espero que coincidan conmigo es la bien bueno ahora nos devolvemos al texto ok entonces aquí en el título tenemos la respuesta a la pregunta 2 en la segunda frase vamos a tener la respuesta a la pregunta 3 perdón a la pregunta 1 a la pregunta 1 ok la pregunta 1 dice actualmente la importancia de augmenter de plus en plus relación antepersonel si nos vamos al texto dice que no porque dice que nuestra sociedad le da un lugar más importante a la nueva tecnología por lo tanto no nos sirve la vamos entonces a eliminar actualmente la importancia de nuevas tecnologías aumentan de plus en plus acabamos de ver que sí pero analizemos las otras actualmente la importancia de momento en familia aumentan de plus en plus de acuerdo al primer párrafo del texto no es correcto actualmente la importancia de repas en familia aumenta de plus en plus tampoco por lo tanto cuál nos queda como respuesta correcta la B nos venimos de nuevo al texto siguen leyendo ustedes tranquilos durante su examen tienen tienen mucho tiempo para realizar la prueba no tienen que llegar y leer por encima para salir rápido de la prueba no tienen que llegar tranquilos analizar los textos sacar lo mejor de ustedes de todos estos años del aprendizaje del francés y tomarse sus tres horas para hacer el examen nadie les está diciendo que se tiene que ir del aula antes de las tres horas por lo tanto toman su tiempo trabajan despacio pero tampoco se duerman ok el día antes del examen duermen bien para que no bostecen ni tengan sueño durante la prueba porque les digo esto porque como ustedes se enfrentan a una prueba de lectura esto tiende un poco a cansar la vista aburrirse a quererse uno dormir un poquito pero entonces van a dormir bien para que el día del examen no tengan sueño y no se duerman durante el examen cuando lean los textos bien vamos entonces a analizar el párrafo que dice les repas familiaux autour d'une table representen un consignement en un instante de comunicación yo les dije que lean las frases simples aquí hay un caso donde yo puedo quitar una o dos palabras y ustedes van a entender perfectamente la frase ¿cuál es eso? ok entonces yo me vengo y le borro aquí inconscientemente y luego les repas familiaux autour d'une table representen un de raro instante de comunicación ¿ya lo entendí? si esa palabra les complicaba la comprensión del texto ya la quité entonces vean que ya el texto va quedando con palabras más sencillas más claras para que ustedes lo puedan entender la repas familiaux autour d'une table representan un de raro instante de comunicación o todos los membres de la familia se retrouven y partagan y discutan voilà donc nos vamos a ir a las preguntas nos falta la pregunta que dice le repas familiaux representa de bons moments para hablar de instantes que separan la familia de moments que renden la comunicación plus difícil de espacios que creen de distancia entre los individuos ustedes también jóvenes tienen criterios criterios entonces pueden descartar preguntas que en realidad aquí están metidillas como por ponerlas pero que no están necesariamente en el texto y dice le repas familia represente vamos a comenzar a de bons moments para hablar peut être tal vez des instants que se par la familia no creo porque esto no lo dice el texto de moments que rend la comunicación plus difícil no no lo dice el texto de espacios que creen de distancia entre los individu tampoco porque nos vamos al texto y dice que le repas familia autour d'une table représente un des instants de communication où todos los membres de la familia se retrouve partage et discute no solamente discute perdón comparte y se encuentre entonces hay que tener muy importante en claro tomar en claro ok lo que el texto nos dice no solamente es una cosa son varias entonces la B separa la familia no hace la comunicación difícil no espacios que crean distancias entre los individuos no la frase que más se ajusta al texto es la A de de bon momento para hablar bien nos vamos a la última pregunta que dice la familia doit apprendre A éviter de parler de ses projets partager avec les êtres aimés éviter de vivre ensemble manger devant la télé vamos al texto de nuevo y dice Les repas familiaux la comida en familia autour d'une table alrededor d'una mesa representa un instant de communication où tous les membres de la famille se retrouvent partagent et discutent entonces en esta pregunta que sucede la familia doit apprendre a éviter de parler de ses projets non doit apprendre a partager avec les êtres aimés si el texto muy claro y dice por que porque dice que la familia alrededor de la mesa durante la comida comparte momentos agradables bueno agradables no lo dice eso lo estoy diciendo yo perdón pero bueno eso dice comparte con los seres queridos por lo tanto aquí la respuesta correcta va a ser la B vamos bien vamos bien no se olviden que pueden llamar y hacer sus preguntas para evacuar las dudas ya sea de estos textos de otros textos que ustedes tengan en sus manos o que quieran hacer bien ok vamos a ver si podemos porque aquí tengo cuatro textos entonces algunas de estas personas que nos presentan estos textos tal vez ustedes las conocen sobre todo cuando se habla de deportes ustedes tienen conocimientos deportistas conocen mucho y muchas veces los textos nos hablan de esas personas vamos a ver los dos primeros textos los dos primeros documentos donde nos hablan de Emmanuel Béard y Jean-Baptiste Monnier nos van a hablar un poco de esas dos personas ya tenemos ya leímos los títulos vamos a leer los otros dos Albert Jacquard Traballeur et Genereux Lilian Thuram Engagé sur tout le terrain bien nos vamos a las preguntas ok las preguntas la primera dice gracias a su participación en el film Le Corriste que espero hayan visto esta película y si no la han visto se la recomiendo bastante buena es devenu très popular il voyage par tout le monde et a beaucoup de projets entonces ya sé que tengo que fijar mi atención en algo que dice Le Corriste Albert Jacquard tengo que irme al texto de Albert Jacquard porque algo de ahí me van a preguntar de Emmanuel Veard igual y de Lilia Thuram entonces nos vamos uno por uno la primera pregunta habla de la película Los Corristas entonces ustedes se vienen para el examen al texto a los documentos y ven así rápidamente en cuál de los cuatro aparece el nombre Le Corriste y eso aparece aquí en el texto que habla de Jean Baptiste Monnier entonces me devuelvo me voy y dice gracias a la participación en el film Le Corriste es devenu très popular il voyage partout le monde y a beaucoup de projets evidentemente salta a la vista quien es pues Jean Baptiste Monnier y entonces cuál va a ser aquí la respuesta correcta pues la respuesta correcta va a ser la de Jean Baptiste Monnier va a ser la respuesta correcta la pregunta siguiente habla sobre Albert Jacquard entonces vamos a ir a ver Albert Jacquard aquí lo tenemos travailleur et généreux née a Lyon en 1925 c'est grand especialista en génétique ya me están dando una caractéristica de lui especialista en génétique ha écrit de nombreux ouvrages scientifiques ok otra caractéristica siguen leyendo nos vamos de nuevo a la pregunta sobre Albert Jacquard dice a l'air timide mais les font les plus faibles et especialista en génétique et a participé a de nombreux films ok entonces ustedes van a decir puede ser esta la respuesta correcta porque dice et especialista en génétique pero no sabemos si no han terminado la lectura si él ha participado en numerosas películas entonces me ven y veo las continuo leyendo vamos a leer el último párrafo él se également beaucoup compliqués dans de nombreux combats contre la injusticia sociale contre la lutte contre le racisme le droit au logement en ningún momento en el texto me dice que ha participado en películas por lo tanto jóvenes la descartamos dice que Albert Jacquard ha consacré esa violación y ha lutté contra la injusticia social ok nos vamos en el texto y dice que él ha escrito de nombres de su uvrages es una característica que nos dan y qu él ha lutté contra la injusticia social y s'est également beaucoup compliquée dans de nombreux combats contre l'injustice sociale comme la lutte contre le racisme les droits au logement ok il a consacré sa vie a la science et a lutté contre la injustice peut être tal vez Albert Jacquard est très connu en France et à l'étranger pour son rôle de Pierre Morgan l'étranger acabamos de lire le text et il dit nada de eso entonces tenemos aquí dos respuestas posibles Albert Jacquard à l'artimide mes les font les plus faibles en ningún momento me dice si vuelvo al texto que il a l'artimide no porque de quien nos dice que tiene l'artimide es Emmanuel Beard entonces fácilmente bien seguros descartan esa y tenemos como respuesta a esta pregunta la C vamos con Emmanuel Beard es atriz y manecas pero ama también defender los más faibles ama la science y la considera siempre liada al hombre y al universo prefere voyager dans el mundo entier con l ecorista y lutar contra el racismo y en favor de los extranjer Emmanuel Beard a leer usted el texto jóvenes que no me voy a tener a leerlo por cuestión de tiempo dice cuando ya lo leyeron Emmanuel Beard a lutar contra el racismo en favor de los extranjer y el texto no dice eso prefere voyager dans el mundo entier con los coristas el texto no dice eso ok la science la considera toujours liada al hombre y al universo tampoco dice eso pero que se dice el texto nos vamos al texto dice Emmanuel Beard a fait su debut al cinéma comenzó en el cine a la edad de siete años él a jugué de nombreux film y a aussi mannequin chez Dior la palabra mannequin quiere decir modelo por lo tanto en esto que yo les acabo a ustedes de subrayar nos da la respuesta a la pregunta de Emmanuel Beard et actrice et mannequin mais aussi elle aime défendre les plus febles ans a let's move on with documents Lilliam Durand ya tenemos este, ya tenemos a Jean-Baptiste Monnier ya tenemos a Albert Jacquard y nos vamos con Lilian Turand no lo voy a leer, pero ¿quién es Lilian Turand? es un fútbol profesional tal vez ustedes lo han oído nombrar bien, nos vamos y dice Selon les documents, Lilian Turand es fútbol profesional y lutte por la integración de los extranjeros es née a Paris en 1981 y concentre toda su energía al fútbol habita actualmente en Guadalupe con sus padres, estudia los chants en el colegio y ama la chorale ¿eso es cierto? habita actualmente en Guadalupe con sus padres no es cierto porque dice que vive en Francia vivió en Guadalupe, pero vive en la Guadalupe pero vive en Francia ¿ok? por lo tanto tampoco née a Paris en 1981 vamos a verificar y no es correcto porque nació en 1972 por lo tanto la respuesta correcta es la a el fútbol profesional el lutte por la integración de ese extranjer ok si leyeron las preguntas al inicio van a ver que la última pregunta nos cuestiona sobre tres de estas celebridades sobre tres por lo tanto vamos descartando ¿cuál es de esas celebridades en la profesión? y también dedicar tiempo dedicar tiempo ¿voyager a ver la familia? no es cierto no dice eso ¿a practicar ensemble el fútbol? no porque solo tenemos uno que es el fútbol a écrit de nombre es histoire d'amour en ningún momento dicen esto de ninguno de los tres por lo tanto jóvenes ¿cuál va a ser la respuesta correcta? la D lutte pour aider les gens les plus desfavorisés en los tres textos anteriores tenemos que Emmanuel Beard Albert Jacquard y Lilian Thuron lutte pour aider les gens perdón les gens plus desfavorisés por lo tanto esa es la respuesta correcta bien tenemos aún unos minutos y quiero pasar a otro texto un poquito más largo pero en este texto voy a insistir lo que les dije no dejen de leer lo que se encuentra dentro de los paréntesis aquí está tenemos una explicación primero leemos el título ¿quién son si ellos que vivan en la rue? y ustedes comienzan a leer van leen las preguntas se regresan al texto y van a fijarse lo que dice dentro del paréntesis ahí les están dando a ustedes como les dije anteriormente o la explicación un sinónimo de una palabra o la explicación en este caso por ejemplo de lo que significa S2F sin domicil fixe entonces tenemos que hay de gens sin domicil fixe vamos a leer el texto y otra otro tips otra cosita que les había dicho es que no necesariamente necesitan entender todas las palabras para poder comprender la frase o el texto aquí tengo un ejemplo de eso dice heureusement uy entonces no entiendo qué es heureusement no sé lo que significa no la necesitan no necesitan esa palabra para seguir con el texto para seguir con el texto y para entender porque yo vengo y borro y resmo y leo les les S2F ne son pas totalement abandoné y le existe des asociación que le procure de repacho entendí perfectamente las dos frases eliminando esa palabra leen el texto y vamos a ver la pregunta dice les S2F ay no me acuerdo qué significaba eso no importa ustedes lo subrayaron en el examen mientras lo estaban haciendo y se devuelven ah entonces ya se acuerdan qué significa sin domicil fixe entonces vengo y veo la pregunta perdón no no lo dice el texto aquí hay una palabra que puede ser una trampa tu toujours tu toujours significa siempre y el texto no nos dice si siempre encuentran donde dormir por lo tanto la descartamos también entonces qué nos queda les S2F son de personas en dificultad y esta viene a ser la respuesta correcta la C bien continuamos con la otra pregunta generalmente les S2F vive en su casa o en su apartamento no si sabemos que no tienen un lugar donde dormir y donde vivir en su casa ciudad no porque también se encuentran en las grandes ciudades vive agréablemente en su sociedad no porque sabemos lo que son les S2F por lo tanto vive generalmente en la rue respuesta correcta la D continuamos con el análisis de las preguntas ¿se persona son de venir? uy qué significaba el verbo devenir qué es que sabe qué es no me recuerdo qué quiere decir pues muy fácil este verbo está compuesto del verbo venir y de entonces devenir significa llegar a ser o se han convertido entonces misil misil fixe ok vivir eso es lo que el texto nos dice en su segundo párrafo Otra cosa. Aquí tenemos CAR en la opción C y CAR en la opción D. CAR es un sinónimo de PARSE QUE. Puede ser que vengan respuestas con esto. No solamente con PARSE QUE, sino con CAR. Si nosotros tralamos esta pregunta, perdón, estas respuestas. Ces personas son devenues S de F PARSE QUE Ellos han vivido sin problemas. Ces personas son devenues S de F PARSE QUE Ellos van todos divorciar. Entonces no se les olvide en el momento del examen. CAR quiere decir PARSE QUE. Son sinónimos, ¿ok? Que no se les olvide eso. Bien. Otra pregunta. Dice, POUR LE ES DE F. POUR LE ES DE F. LA SITUACIÓN ES FÁCIL EN HIVER. FÁCIL. En todo momento el texto nos habla de que tienen una vida difícil. FÁCIL. Y LE ES FÁCIL DE TROUVER O DORMIR DE NUEVO TACHO. FÁCIL. Porque NO ES FÁCIL. Y LE ESSISTE DES ASOCIACIÓN DE EDES. PÉTETRES, TAL VÉS. Y LE ES AMPLES DE TROUVER A MANGER EN NINGÚN MOMENTO. El texto nos dice todo lo contrario. Pero el texto sí dice que, nos vamos de nuevo al texto, y el texto dice, el último párrafo. Le ES DE F ne son pas totalement abandoné. Y LE EXISTE DES ASOCIACIÓN QUI LEU PROCURE DE REPA. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Y LE EXISTE DES ASOCIACIÓN DE EDES. Para ellos. ESA SERÍA, ENTONCES, LA RESPUESTA CORRECTA. O SEA, LA C. PASAMOS A OTRO TEXTO. ES UN POQUITO MÁS LARGO. PERO, BUENO, VAMOS A... A TRABAJARLO UN POQUITO. Y LEEMOS. LE DIRREGLE DOR DE LA PROTECCIÓN SOLER. LAS DIEZ REGLAS DE ORO DE LA PROTECCIÓN SOLAR. Y AHÍ VIENEN DIEZ REGLAS DE ORO DE LA PROTECCIÓN SOLAR. EN CADA UNA, VOY A SUBRAYARLES LA FRASE CLAVE DE CADA UNA DE ESTAS REGLAS. EN LA PRIMERA, ÉVITER DE SE ESPOSER AU SOLEIL ENTRE DOS HEURES ET CESSEHURES. EN LA TERCERA, SE PROTEGER ET PROTEGER LES PLUS PETITES AVEC ANTI-CHERRE. CONTINUAMOS. EN LA QUINTA, LIRE ATENTIFEMO LES INDICACIÓN E LES PRECAUCIÓN D'EMPLOY DE LA PROTECCIÓN SOLAR ABANDE DE SA PREMIER UTILIZACIÓN. EN LA SEXTA, LES VOY A SUBRAYAR ALGO EN LO QUE NOS TENEMOS QUE FIJAR. DICE, APLIQUER, LA APLICACIÓN DOA ETRE UNIFORME, EN QUANTITÉ SUFISIENTE. AL HABER LEÍDO USTED YA LAS RESPUESTAS VAN A ENCONTRAR POR AHÍ, PERDÓN, LAS PREGUNTAS VAN A ENCONTRAR POR AHÍ QUE ALGUNA PREGUNTA DICE QUE LA PROTECCIÓN SOLAR SE DA EN POCA CANTIDAD. ENTONES, YA AQUÍ TENEMOS UNA RESPUESTA A UNA ESAS PREGUNTAS. SEGUIMOS. RENÚVELÉ LA APLICACIÓN TUTE LES DEZEHUR E APRÉ CHAQUE BEÑAD. PORQUE HAY UNA PREGUNTA TAMBIÉN QUE SE REFIERE A ESTO. ENTONES, YA LO TENEMOS SUBRAYADO, YA SABEMOS QUE TENEMOS QUE FIJAR NUESTRA ATENCIÓN EN ESTA REGLA PARA PODER DAR RESPUESTA A ESTA PREGUNTA. SE ME FIÉ DE LA METEÓ. TAMBIÉN HAY UNA PREGUNTA QUE HACE REFERENCIA A ESTO. SE ME FIÉ. ¿QUÉ SIGNIFICA SE ME FIÉ? SE ME FIÉ DE LA METEÓ. NO HACER CASO A LA METEÓ, OK? Y LO VAMOS A VER PORQUE TENEMOS QUE HACER ESTO, DECIR ESTO, POR UNA DE LAS PREGUNTAS QUE VIENE. Y FINALMENTE, DICE LE SUBRAYO ADAPTEZ SON CHOI DE PRODUIS SOLER A LA EXPOSICIÓN. ENTONCES, NOS VAMOS A IR Y VAMOS A ANALIZAR LAS PREGUNTAS. LA PRIMERA DICE, POR VOUS PROTEGER DEL SOLEI, VOUS DEVE, PARA PROTEGERSE DEL SOL. Usted DEBE. IGNORAR LOS CONSEJOS. IGNORAR LOS CONSEJOS. IGNORAR LOS CONSEJOS DE LA METEÓ. YA HEMOS LEÍDO EL TEXTO, YA LO HEMOS ANALIZADO. Y, OK? Creo que ésta no nos sirve. Vos francés, quand le ciel est nuageux, tampoco nos sirve. Porque, si nos vamos al texto, dice. En la regla número nueve. Se méfie de la météo, en particular de la couverture nuageuse. Une nebulosité légère ou peu pèse a tenu la chaleur, mais ne bloque pas le rayonnement UV. OK? Que esta diciendo aquí? Que aunque este nublado, no nos podemos asolear. Y aquí la pregunta dice. Para protegerse del soleil, para protegerse del sol, usted debe. B. Broncearse cuando el cielo está nublado. No. De acuerdo al texto, no. Vous exposez au soleil entre midi et ces heures. Si nos vamos al texto, fue lo primero que vimos, la primera regla. Eviter. Esa palabra es muy importante. Eviter. Eviter de se exposer au soleil entre midi et ces heures. Eviter. Eviter. Está muy claro. Nos vamos a la pregunta. OK? La pregunta es todo lo contrario. Nos dice que nos expongamos al sol jamás. Y la última dice, utilicé un produit apropiado a otro tipo de pot. Por supuesto que la respuesta correcta va a ser la D. ¿Por qué? Porque en el texto anteriormente habíamos subrayado. Adaptez son choix de produit soler a la exposición. Ajá. Aquí nos da la respuesta a esa pregunta. Son choix de produit. El soler a la exposición. Son choix. Le choix. La palabra choix quiere decir escogencia. Escoger. Escogencia. Bien. Nos vamos a las otras preguntas. Nos vamos a las otras preguntas. Y dice. Una règle d'or puede proteger un enfant del soleil es? Si no me equivoco. A esa pregunta responde la règle número tres que ya lo habíamos leído. Se proteger. Proteger. Les plus petits. Les plus petits. Cuando yo hablo en francés. Indico. Les plus petits. Les plus petits. Les plus petits. Estoy hablando de los niños. Y la pregunta me dice. Que debo proteger a los niños. Como? Avec un t-shirt. Nos vamos a la pregunta y dice. Y regla d'or puede proteger un enfant del soleil es? Debo ir muy poco. No. De le mettre un t-shirt. Claro. Lo acabamos de ver. Pero analicemos las otras. De le retirer todos sus avis y su chapea. Jamás. Un sinónimo de avis es vêtement. Ça, c'est un vêtement. Voilà. Entonces, no nos sirve. De les posées au rayon solaire directement. Jamás. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta va a ser la B. Ahora nos preguntan sobre la crème solaire. Es la même pour tout le monde. Es la misma para todos. S'applique une seule fois par jour. La aplicamos una sola vez por día. Dois accorder au type de exposición. Debe estar de acuerdo al tipo de exposición que la persona va a someterse. Anteriormente cuando subrayé les dije que tuviéramos en cuenta eso, porque una de las respuestas decía en tu petite quantité y no es cierto. Vamos descartando, nos vamos al texto y dice, la regla de oro número 6, la aplicación doit être uniforme. En quantité suficiente, nunca en poca cantidad, está el texto diciéndonos que en cantidad suficiente. Nos vamos de nuevo a la pregunta. La crème solaire, es la même pour tout le monde, ya vimos que el texto dice que no. ¿Se aplica un seul foie par jour? Tampoco, porque el texto aconseja de ponerse crema solar, no cotidianamente, pero dice la regla 7. Renouvelle en la aplicación toutes les deux heures, cada dos horas. Y luego de cada, después de haberse bañado. Ok, entonces. La crème solaire doit s'accorder au type de exposición. Es la respuesta correcta y ya hemos descartado las otras y las hemos analizado, porque no eran las anteriores. La última pregunta dice, las precauciones de empleo del producto de protección solar. En ningún momento nos dicen esto en el texto. No, eso no lo dice el texto, jamás. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta B. Si a ustedes, el día del examen, les queda tiempo, como les dije, lo entreguen rápidamente, revisen de nuevo. Si alguna respuesta no está aún clara, revisen de nuevo el texto. Entre más lean el texto, más lo entienden y más entienden las preguntas también. Una, a veces hay textos largos, sí. Yo escogí estos que son un poquito largos, no digo que no. Pero el examen trae de todo. El examen trae preguntas de una sola imagen, que con solo ver la imagen ustedes responden y eso es rápido. Textos cortos de dos preguntas y textos largos, tal vez como los que yo tomé hoy para analizarlos. Entonces, estos textos largos, si ustedes quedan con dudas, leanlos de nuevo. Leanlos de nuevo y revisen aquella pregunta en las que aún tenían un poquito de duda. No se olviden de llamar, hacer o escribir, hacer sus preguntas. No se queden con dudas, por favor. Para eso hay un equipo especializado para evacuar todas sus consultas de forma respetuosa. Pero también sean directos con la pregunta. No escriban o no llamen para decir, es que no sé, no entiendo. No, directo. Es, tengo una duda. Es sobre esto y esto y esto. Porque así, a ustedes les queda claro. Y saben que la respuesta que van a obtener es sobre la pregunta que ustedes están haciendo. Hemos terminado nuestro repaso del día de hoy. Los invito a trabajar, a repasar, a consultar páginas de internet que les puede ayudar muchísimo con vocabulario. No se olviden de descargar exámenes. Háganlos. Estudien. Y bon chance. Gracias. Gracias.